Esto es una historia de derechos humanos Si apoyas esta causa, levanta las manos En el mundo entero, hagamos que esto suene Sabemos que hay dinero, ocho son los ODM Uno, erradicar la pobreza y el hambre Grítalo bien fuerte que se entere el que mande Con la fuerza de todos, venimos en tándem Si no nos hacen caso, tendremos un plan B Dos, educación para todos No solo para ricos que se pagan sus logros Somos sus borregos, nos toman por bobos Si nos quitan derechos, men, seremos lobos Tres, mismas oportunidades para el hombre y la mujer Tú puedes entender que haya diferencias En el siglo XXI el cromañón ya se pone en evidencia Cuatro, reducir las muertes de niños Creo que es posible hoy hacer un guiño a la esperanza Si defiendes a ultranza los derechos de la infancia Que se note tu presencia Basta ya de verlos sufrir Soportando más dolor que el cuerpo de un fakir Basta ya de verlos morir Si en el mundo hay recursos para subsistir ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero Al gobierno le decimos Pobreza cero ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero Al gobierno le decimos Pobreza cero 5. Mejorar la salud de las madres Durante la crianza echarles un cable Tener un hijo es algo tan bonito Que no apoyar su causa debería ser delito 6. Luchar contra las enfermedades y avanzar Muchas de ellas se pueden tratar o prevenir como el SIDA Hagamos que cada ser humano tenga calidad de vida 7. Medio ambiente sano y seguro para respirar oxígeno en el futuro Si siendo irresponsables descuidamos nuestro hábitat Seremos responsables del fin de la humanidad 8. Una sociedad con desarrollo global Fuera escollos hay que ayudar No apoyamos medidas que van a fracasar Unos pasan hambre y otros se van a forrar Podemos hablar de paresos fiscales De banqueros que la cagan y se llevan los rescates Llevemos a debate a los magnates con un yate Si tanta pasta tienen pues que paguen más Ya vale de ponerse de rodillas ante los mercados De sentirse marionetas y nos tienen controlados De agencias sospechosas que operan en privado De gobiernos que consienten y están acojonados ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero Al gobierno le decimos Pobreza cero ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero Al gobierno le decimos Pobreza cero 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 Gracias por ver el video.